porque se van a hacer robando mis cosas porque te tapo a ti porque me roba a ti brinca toda la windows con hay que hacer allá abajo puras camas wey acá y acá todo lo que creamos era wey ven soy un juro arriba arriba no después de esperar pero tú uajajaja en el dejo en contesta de un parcero Yo voy a dejar que la carne se me... ...se... ...me agra, güey. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ah, ¿por la luz amarilla o qué? Ve, güey, porque yo tengo mucho que... ...la luz amarilla o qué? Verde. ¡Nada, ya! ¡La de enfrente! ¡Fue, hasta ya no voy bien! ¡Ya! ¡No! ¿Qué nivel es el Raptor? Mmm, un Sigma Titan. ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué es como reviento esto? ¡Ya pa' acá me pegas a mí, mamor! ¡Ah! 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 ¡Me estás pegando a mí! Es que hay dos rojos Me va a matar este dato ¡Mátelo! ¡Lo brincó! ¡Morí! En manos de un asesino Cuidado mi cuerpo ahí ¿Para qué oxígeno es poderoso? ¡Oh! Eh güey, Jonathan desperdició muchas cosas del bote Cuando rompió todo ¿Verdad? ¿Cuál bote? Lo que tenemos ahí no es que rompió el caldero y no sé qué ¿Calder? El caldero Ahí no es que lo rompió ¡Ah! ¡Ya me comieron! ¡Verdad! 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 ¿Lo van a matar No mames e vuela, güey Mira, le estás pegando al raptor, estás bien pendejo, mano Le pegué el último nomás Nada, vete a la verga, bájate Corrió muy despacio Es que estás todo pesado, menso Mira, ya lo voy a alcanzar, güey ¿Cuánto tiene de velocidad? A ver, pues ¡Hala, me la guió y me la mandó a pasar! ¿Cuánto tiene? Tiene de velocidad 120, yo tengo 140, corre ¿Tú cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Yo Tengo velocidad 146 Eh, güey, el vato que nos vio, güey, como que le culió, güey Porque se quedó bien en la base y luego mejor se fue Fíjate, ¿a cuál es el animal le falta comida, güey? Le metes carne, güey, aquí tiene No, ya tiene también Es que, es que Lo otro animal es porque siempre les hago que ataquen algo, güey Y así comen Hay que hacer un comedero, güey No, sí, está bien, eso ¿Eh? Sí, es cierto Ay, yo, yo la uva, ¿tá? Sí, bueno, yo me entra Voy a ver si puedo agarrar una argentada 120 madera, metal, vigila No, no lingotes, metal 120 madera Y ahorita Tengo Eh, güey, voy agarrando poquito metano, necesito ocho Vamos, agárralo tú Yo voy a estar agarrando la madera y la paja Allá hay metal, el chico, de ahí se ve en la forja, no mami Es que quiero metal fresco Pues vete a la verga Ya está No, ni me ergas No me va a dar Esto necesito paja ahora Hola, ya no tengo ni mi pico, gato Es que paso por pintármelo ¿Qué? Mi pico Ay, no, mi pico no me lo pongo Nada más fue El hacha Y mi espada Pero se lo han pintado un color con ganas Ay, no, ya Es color caca, güey Con el mosca te lo pinta Ay, pa' que se mire bonito Bueno, si no vas a usar algo bien Pues no lo hagas Al chile Qué bonito se va a mirar Oh, oh Te lo pinté Que se mire bien raro Voy a agarrar metal fresco Fresco, fresco No, por favor No, 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 no No, no, no Lo que me cae me adelanté es que no corre tanto Pero pega unos putas a mí ¿Eh? Pega unos putas a mí Es que te manda a la puta A la puta Te manda a la puta ¿Por qué? ¿Qué? No, el teléfono yo ¿Me da? Me dais mal afronte No puedo hacer las cosas bien Si ¿Quién construyó toda la casa? Tú para que tengas los materiales ¿Quién construyó los botes? Yo ¿Quién construyó todos los pinchos? Yo No, no hay que ver Sí, sí los hice, sí los hice Hice la mayoría, Chile, hice la mayoría ¿Y lo hice todo un lado, casi? No, todo un lado Chile es un verbo Hice como tres cuartos allá En la de la orilla Y un cuarto acá en esta orilla No, bonito ¿Puedo hacer algo? Que si le digo yo, no, que te Haga de la tribu menos ¿Qué, qué? Que ya no puedes entrar ni a la casa Ni a nada ¿Por qué? No te sabes, tú ¿Qué, qué, güey? Que ya no puedes pasar de Meterte a la casa ni así Cosas así ¿Eso cómo lo vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer o qué? No, al igual yo no ¿Qué, qué, qué me saca de la tribu? No, no te saca la tribu pero te hace Te... Te baja, güey, o sea que te defiende ¿Y por qué? Porque yo digo Por tus mamás ¿Será porque quieres? No, por tus mamás ¿Qué? No, no, ya Uy, dice el que es muy serio, ¿verdad? No hago mamá, yo ¿Cuántas veces han matado Un animal por mi culpa? A ver, dime ¿Al raptor? ¿Le bajaste bastante? ¿Al mío? ¿Y tú mataste un rex? Ese roci estaba muerto ¿Y ustedes mataron al espinosaurio? ¿Sí? ¿No me llamo? ¿No me llamo ¿Qué significa? 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 ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ya vi ya vi ya vi Pero es que se le quedaba la cabeza de afuera, güey, por la puerta De ahí lo mataste Sí, de ahí lo maté Aquí le regué un mamón, güey Te pasó, güey Mira, pero cómo se quedó el vato cuando se murió, güey ¿Eh? Cómo se quedó el vato ya cuando lo mataste Ya sé, y en eso llegó cuando lo maté Te miró, güey Sí Oh, my God Y que me dice, no, dice Dice ¿Por qué me mataste en mi casa? Que agarré y que le digo Que agarré y que le digo No, fue un accidente Que agarré y que le Es que agarré y que me dice Es que yo ya lo iba a tamear Que agarré y que le digo Pues a mí me vale Que agarré y que me dice Te voy a rodear Que agarré y que me 넣é Que agarré y que herpeta Y que neighbors Les voy a casar Le pasó Lo malo es que las aves del terror ni vuelan todas chafas Si vuelan como no Si No vuelan, planean Como que planean No, la que tenga un scorcher wey es eso La que vuelan así Ala, si Vamos a tu scorcher, fucker Mano No vamos a abandonar esto Estamos haciendo una cosa Y ahí es el comer wey Que uno voy a echarse una argentina Es por ahí para agarrarla ¿Quién está atacando? A mí no Por serio ¿Qué necesitamos por el fabricador wey? Tenemos todo menos el pinche... ¿Cómo se llama? Petróleo Ah, si es cierto ¿Cuánto? 10 de petróleo No más 10 wey, podemos ir Hoy vamos Pero no sabemos dónde está wey eso Mira, si te vas a la orilla, por donde está el mar Ahí ves esos animalillos Pero están por el... Pero están por el... Ya, ya no he visto animales de esos wey Entonces cuando estamos en la orilla, viste eso No es cierto No es mentira Sí, no como en la orilla wey Ya no salen tanto wey Pero si te metes Hay ahí varios Hasta antes en los ríos wey, había Se extingieron ya ¿Extingieron? Está tocando el nivel 250 Ya le ibas a pegar, ¿verdad? No Eh, nivel 30 Nivel 300 Che nivel chafón Pirate Este nivel 95 Unicor, zambi, apocalips Ahora no es un red Son unos pinos Yo quiero una gente No se acuerda Está bien chingona wey Va a farmear metal No se acuerda Como lo siento Me acuerdo Hecho tiempo Hecho tiempo Que éramos ricos en metal Vivo Tiempo y ye pasaron Agarramos un pin de metal Vuelta pa'l aire Ah, ya mira Un argentadis ¿Sí? Sí, sí, sí Las águilas de América Águilas de América Puro chanta Puro chanta Puro chanta Puro chanta Puro chanta Ahí pasa Si la tiene Debaja Mija ¿Hablaste? No va, acercamos Sí, mamá No va No va Mira No te pasa Mira, mira Lo que te sube De nivel Corre, corre Explorar nota Ya, ya la había agarrado De un Ducle 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 ¿Qué? No me subió de nivel ¿Qué? Se estafaron Ya, ya la dormí No, ya me está subiendo Es la Esta que te marca No, a la hito Que te está subiendo Es una flechita Sí Yo subí de nivel Bien rápido ¿Qué es la mamá? ¿Quién ganaste? ¿Te acuerdas de tu casita, güey? Sí Ya casi la rompé Se ve en negra ya, güey Ajá Aquí hay otro Aquí sí Aquí hay un baño, güey Mira, ven En serio, ven Ven Vente para el arco verde Vente para acá Vente para acá Todos los días Y te hace quedar Que recarre Ven, córrele, güey Mira, ven Ven, ven Aquí estoy En esa casa Tú lo hiciste Sí, pero Mira Se destruyó de volada, güey Cuando más era de un cimiento Está ahí tranquilo De repente De repente Me lo quitan Ah, la tela yo Sí, güey No agarro No agarro la montura, ¿verdad? El Jona no va a agarrar la montura, güey De la regenta Ahí está en trabas Mira, 181 nuestro hilo ¿Tú lo agarraste o fue el Jona? Fui yo ¿Qué crees que Jona va a agarrar de los hilos? Quebraste la puerta Ah, ¿la puerta? La de la casa Me empiezo Y va porque Ya no te habrá nada ¿Para lo que es esto? Voy a Vamos a tener Una gentavis ¿Qué es esto? Para la gentavis Eh, güey Mira yo aquí El jerky ¿Cómo lo haces, güey? Se me hace que si dejas la carne ahí Más tiempo, güey Se hacen así Piel Fibra y kitina Lo traes la kitina, güey Yo, yo sí tengo, güey 12 Ocupamos 380 Ocupamos 380 por ahí, güey ¿Para qué? Para la montura, güey ¿Qué? Yo no lo agarré, ¿verdad? Para la montura de la argentavis Ah, yo pensé que para otra cosa, chiquilla Lo que hay que hacer es algo importante Hay que pintar nuestra casa Los pichos Los pichos La puerta Bueno, vamos a ver Tú, haz lo que quieras Vamos a ver Nomás, si puedes No, digo, eh Si puedes ¿Qué? Veo, agarrando Metal La casa de paja Y un cañón ahí adentro Una lámpara Un teclado remoto, güey ¿Y qué? Teclado 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 Dice Teclado Teclado remoto Es para activar el T4, ¿no? No, permitir el acceso remoto a puertas o luces Ah Ya, yo te acuerdo Hay que hacer una litera es mejor, güey Arriba ¿Para lo Nada más se puede levantar una vez, ¿crees? ¿Ah? No, se puede levantar una No, se puede levantar una No, se puede levantarla a dos, pues eso Por eso son literas Por eso son literas ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¿Qué? Ah, la chisca se nos va a hacer fabricador Pongo una pinche litera, güey, y agarro madera y pongo esos cabos arriba Caja fuerte Fíjate, ¿cuánto ocupa, güey? Ah, no, nada más el fabricador, ¿eh? Sí El escudo de antidisturbio No, también es fabricador, creo Es base con polímeros, creo Ahí sí está con ganas, güey, ese escudo Es el mejor, ¿no? Sí Dice Con marco de metal absorbe daño, ojalá no te pega Olla, olla industrial Carne, trato Que es el fabricador, ya con el fabricador Que es el petróleo Primero ocupamos, agarra mucho metal No, el gas es el petróleo, güey, agarra mucho Y acá igual es el fabricador, vamos a necesitar mucho gasolino ¿Es gasolino? Aya le gusta la gasolina Es drogadita, minga, minga Vamos a buscar, ¿o qué? Pone que se vio en gota otra vez Yo estoy agarrando la argentina, güey, acá sí pero ahorita sí o qué no sé nada nada mal parido la primera vez yo voy que no deberíamos salir de la base tanto es que ustedes se van para el otro lado hay que ir al otro lado espete, 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 eres tú volando en las centavis eres tú volando en las centavis no dale pa' acá, dale pa' acá tú también no ibas a centavis, yo no sé lo sabía no sé, pero ¿dónde está la centavis? casi por donde yendo pa' donde murió el rey un weavel de veneno, no mames vamos a venir a ver qué no trae ¿dónde murió ese rey el python fan 239 normada ¿cómo se llama el rato? el rato se llama es borgy bogy borgy bogy se llama volgy bogy no mames Es de los nómadas, ¿no?, nómadas. ¿Lo vas a matar? No, vete al chido, no. ¿Qué nivel es? Se... setenta, no, no, mira. ¿Yo qué soy, mi mierda? Sesenta y dos. ¿Voy para la orilla del agua donde estaba o qué? Tienen... un taranó a nivel doscientos noventa. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Nosotros tenemos uno de nivel... ...de nivel cinco y no andamos presumiendo. No, vete. La transformación es un nivel ciento y tantos, creo. Si, hace. Ay, se tienen muchos cambios. Gracias. No, 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 no. No. Cuando la pasará así, ¿ers por qué no? Ah, eres tú, ya te miré. Juanito, ahí está. Atrás de hacer algo Estoy mirando Lo estás intentando matar ¿Y a qué estás matando? Veo que le estás pegando al aire A los compis Allá no estoy, vato ¿Dónde estás? Mirame para acá ¿Dónde? Para la costa A tu derecha Mirá, ahí, por ahí, por ahí, no A la izquierda Ahí No mames Ya voltea esto para mí, voltea para atrás Para atrás Mira Para atrás de ti, vato ¿Para el agua? Sí ¿Por dónde, güey? Yo te miro ¿Cómo no? Estoy ahí, pinche agua Tú dale por el... ¿Cómo me cruza el río? Sí No, porque está la... La... Ah, bueno, pues no te cruces No te cruces No te cruces Ahí, déjate Ahí, déjate Porque está por la pared de tron Ahí, déjate ¿Dónde estás? W Yander Enrique Iglesias Te busqué ¿Cuándo te cruzaste tú, eh? Ahí, de hecho, por donde me decías Yo no te miro Yo no te miro Allá estoy enfrente todavía, güey Chécale No te miro ¿Tú por dónde estás? Casi por donde teníamos los barcos Antes Mira, ya te mire No, que estamos a aquel lado Mucho batón No, aquí está el argen Está bien Está bien Está bien Ah, te deja de arreglar conmigo Ah, 62 ¿Yo qué nivel soy? 62 Uy, está tomando y se hembra con ganas Hasta que haces algo bien ¿Qué es esto? ¿Tú pudiste a estos pinchos? No Propiedad Teza Satsons Esos son los alfas Sí, en serio Esta también es alfa Pero jugando Barbie Vale, ya me he puesto a la selva más allá Ah, ya Ah, ya Ah, güey Hay cuevas, ¿verdad? Pero hay que encontrarlo Pero no es con escudo, güey Pero Las jugadas están bien difíciles, guapo ¿Es qué? Juevas ¿O qué? De un video para que veas Tienes que ir con un bazooka O algo así A ver ¿Qué? ¿Es qué? ¿Cuál? ¿No sé? ¿Tirado por aquí? Mira No está lo mejor, güey Un golpe, güey Y muere No sé, ¿te trabo? Encuentro algo útil ¿Tambiamos un dilo o qué? Dilo, ¿pa' qué? ¿Sí o qué? No sé, nada Dime No tengo 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 A ver, ¿qué ocupamos con la desmontura de 200? 350 de pie 300 Ya, fibra fácil Como hace el juego, hace la piscina No estés No, no estoy A ver No, no estoy No estoy vete pa mi tambien we ya estoy interrogando un lilo estoy interrogando un lilo no mami donde vienes? donde vive? donde naciste? un ratito un ratito un raptor un raptor es que no lo puedan matar asi ah lo maté un golpe en uno aqui todavia va a dar a marberris si como no se ve donde esta tu pajaro oye tu pajaro ve? aqui lo tengo este vato que pajaro no pajarito no el mio es un guajolote jajajaja mira mami a la montura argentina ay nos falta piel la quita para la montura argentina nos falta crearla y para no nos falta piel tu tienes piel? si bastante 177 ah si conoce el arma porque cuanto necesitas? ciento... eso es lo que justo casi lo que tiene 150 copo 50? 150 no pero ya me la va a gastar como 30 we no mami la voy la voy a tirar porque no esto pino pino... pino 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 pan, tup heat знач Mira, brazo de tiranas y dice, este trofeo demuéstralo tu valía como cazador. Nosotros ya tratameamos uno y murió. Ahorita, ahorita, está muy chido. Vente aquí para la hoguera. No me pases la pie. No me pases la pie. el tabi una amarilla voy a comer huevo de gallina tremenda nutrición un montón de comida donde estas goto acá también dos dinos dos dildos ah ya te miré ya te miré ya te miré tío espérate voy a agarrar algo no poneme llevas no 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 pues para acá para las berris pásame la pie mira ya perdí mi hilo ay no mami te lo pego mira que? acá esta nivel 85 es la culpa un valletazo te lo mata un valletazo te lo mata un valletazo te lo mata va a ser ciento y algo wey porque va a subir 35 mil y esta es la calle y esta es la calle y va a subir si no le pegas y va a subir eso si no le pegas y va a subir eso que es hay nos traen los directo si cinco personas ah pero la neta esta es la calle esta es la calle es la calle no no han comentado no eres un mentiroso que no si en serio pregúntale cero personas mirando es que yo la hago en la tarde wey ah hombre que mal que la guía así que la guía así que la guía así que la guía así y